Queridos hermanos, vean la grandeza de Dios en sus vidas y en todos los miedos, en todas las pequeñeces o cosas que no funcionan en su corazón y que no saben cómo resolver. Cristo es el mayor maestro en la pequeñez para ser grande todo en esta vida. Los animo a que la descubran y en vez de perder su tiempo en depresiones, tristeza, miedo, rabia, ira, gana este tiempo para encontrar las grandezas de su corazón y de las personas que están a su alrededor. Por eso es que se invita a la oración, la base. Sin oración no existe ningún tiempo litúrgico. Oración, ayuno y penitencia. Dentro de la penitencia también está lo que mucha gente ya no quiere nombrar, la limosna. Ayudar a los menos, a los más necesitados, a los que están en condiciones menores a la nuestra, compartir de lo que nosotros tenemos. Así que ese es el ejercicio espiritual para estos 40 días. Gracias. 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 Gracias.